Su comprobante. Quede en libertad bajo fianza, sujeto a juicio. El citatorio le llegará a su domicilio. Gracias, el juez. Supongo que usted es amiga de Salvador, ¿verdad? Pues mire, la verdad no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero... Pero le voy a decir. Yo era la pareja de Salvador antes de que apareciera su mujer, exmujer o ya. Perdón, pero no tengo la menor idea. Oiga, no se vaya a la bolsa de la señora. Si quiere se la llevo yo. No, mejor usted. Gracias, Franco. Tú provocaste todo esto, ¿verdad? Ay, Catalina, ¿cómo crees? No, gordita, yo traje a Chavita a ver el asunto de los muchachos nada más. Yo no sabía que tú tuvieras otros intereses. Yo creo que Salvador tampoco. Eres una bruja. No, no, es que no. Es que no puedo creer que le quieras hacer daño a tu hermano. Yo no le quiero hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Ya te lo dije, Adriana. Quiero a Eugenia. Y no me puedes decir nada porque esto mismo ya se lo dije a Juan Manuel. Es que... me lo estás diciendo como si te diera gusto. ¿Cómo me va a dar gusto, Adriana? ¿Cómo me va a dar gusto estar enamorado de la mujer de mi hermano? Gracias. Sabes que a Juan lo adoro. Aunque creo que tú lo quieres más. Sí. Lo quiero. Entonces, esta es tu oportunidad de quedarte con él para siempre. De toda la vida has sido su mujer. Yo sé que siempre vas a ser su mujer. Él te quiere. Es mi hermano, yo lo conozco. Él te quiere a ti. No vas a hablar en el agua. Ya deja de pensar en Daniel. Mira, él no te pela y está muy clavado con Pati. Me dio un beso. No, es más. Después yo lo fui a buscar y... y le di otro beso. Y... y luego pasaron otras cosas y... y casi pasa todo, ya sabes. Todo, todo. ¿Estás hablando en serio, Chabela? Sí, ¿tan increíble te parece? No, no, no. Digo, no es por poquitarte, pero... yo no te imagino lanzándotele al cuello para yugular a alguien y muchemos a Daniel. Oye, pero eso es bueno para ti, ¿no? Digo, a ti te encantaba Daniel y ya pasó algo. Es lo más horrible que me ha pasado. Ay, pues ahora sí que no te entiendo, la verdad. Es que... te cuento una cosa y no se lo dices a nadie. ¿No? Es que yo nunca... o sea, yo soy virgen. Y pues se lo dije a Daniel. ¿Y sabes con qué me salió? Con que mejor lo guardara para él que si estuviera enamorado de mí. ¿Te imaginas cómo me sentí? Chabela, Daniel... Daniel senta su onda. Para mí fue lo más normal del mundo que Juan Manuel le quisiera dar celos a Eugenia contigo. ¿Quién lo va a hacer más feliz que tú, Eugenia? Por eso lo único que quiero es que me ayudes. Y quién sabe, en una de esas yo te puedo ayudar a ti. Adriana, ayúdame a ayudarte. No vayas a jugar conmigo, Alejandro. Tú sabes cómo quiero a tu hermano. Lo he querido siempre. Él no se puede enterar de esa conversación. Ok. Tú estás muy madrugada, ¿ahora? Es que tengo que ir al banco. Tengo muchas cosas que hacer. Ok. No vamos a desayunar juntos. No, no, no. Es que es bastante complicado lo que tengo que hacer en un banco y... ¿No crees que... que ahora que rompió su compromiso con la tipa esta... pues las cosas se darían de una manera más... pues más natural. sin que ninguno de los dos pues nos tengamos que poner de acuerdo. Pues igual sí. Pero no va a ser tan fácil, Eugenia. No le creo. ¿Cómo que no le cree? Pues dice que detrás de este comportamiento extraño de Juan Manuel hay algo. Que él no será capaz de traicionarla. Está muy segura de su amor. Pero ¿cómo puede ser? Si la mandó al demonio. Lo vio besándose conmigo. ¿Qué quieres que te diga? Esto me lo acaba de decir ayer, ¿eh? No te estoy mintiendo. Dice que no te besó a ti como la ves a ella. Que es algo de la pasión, de la intensidad, de que se ve en los ojos, no sé. ¿Por qué crees que la haya dejado si estaba tan enamorado, eh? ¿Quieres otro trago? No sé. Pues cuando uno está tan enamorado de una persona, no la dejas. Yo me imagino que... que siempre y sencillamente se dio cuenta que Eugenia no es la mujer con la que quiere estar. Adriana. Yo he sido sincero. Lo menos que espero de ti es lo mío. Sé perfectamente que Juan Manuel se va a morir. ¿Quién te lo dijo? Adriana es mi hermano, lo conozco. Algo grave debía estar pasando para que se comportara así. Déjame ver. Tú pensaste que eres mucho más mujer que Eugenia para estar con él en este momento, ¿no? ¿Quién sabe? Igual ya él pensó lo mismo. Pero Eugenia no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Ves? Y todavía no me crees. En fin. Ya te he dicho nada más la verdad. Pero si quieres que no trabajemos juntos en esto, perfecto. Nada más cuando empiecen a pasar cosas no digas que no te lo advertí, ¿ok? Perdóname que te lo diga, pero creo que... pues no es sano que te sometas a la patología de Salvador. Los celos de Salvador son patológicos. Sí. Sí, a lo mejor sí, pero... yo de verdad lo único que quiero es salvar mi matrimonio. Yo amo a Salvador Frank. Sí, pero cuando no sea yo va a ser otra persona. Y no necesariamente el sexo opuesto. Él piensa que tú eres de su propiedad. Después va a empezar con tus amistades hasta que te quedes completamente aislada. Pues, si es así... Finalmente prefiero no tener amistades, prefiero tener a mi familia completa. Ah, bueno. Menos mal que todavía era tu amigo cuando tuve este problema, porque si no, no hubiera habido quien me sacara de... Gracias. Mira, Catalina. Si no me quieres volver a ver... déjame decirte algo que me parece muy importante. Cuando murió mi mujer, pensé que nunca más iba a sentir nada por ninguna otra. Creo que iba a sentir este tipo de emociones. Yo me equivoqué. Tú me hiciste sentir de nuevo. Vivir de nuevo. Me hiciste... tener esperanzas en... en el amor, en la vida. Bueno, pues... Finalmente me estás dando la razón. No nos podemos volver a ver. No sé si te estoy dando una razón. Te estoy hablando de mis sentimientos más profundos. Y si no me quieres volver a ver... llévatelos. Son tuyos. Es que... yo no me puedo llevar tus sentimientos porque... porque yo nunca te di pie para que tú pensaras... No, no, no. Yo no puedo hablar de ti. Yo sé y siempre he sabido en dónde están tus sentimientos y tus emociones. Te estoy hablando de mí. De lo enamorado que he estado y que estoy de ti. Y... Bueno... Esto no te hace ni culpable... ni desleal con tu marido. Así que... te puedes quedar tranquila. Pues... qué bueno que lo entiendas. Adiós, Frank. Adiós. Y gracias. Adiós. Gracias por ver el video